Bueno, Guido Mojia, después de lo que fue la pole position, una carrera que parecía difícil por la inversión de la grilla pero hoy apareció el auto rojo y amarillo para llevarse a la victoria, felicitaciones Bueno, muchas gracias, primero que nada agradecerle a todo el equipo de LR, me entregó un auto impecable y sí, la carrera la verdad que no se planteaba como para la victoria uno nunca sabe, en esta categoría se dan carreras muy ásperas y así se dio la primera vuelta, fue muy caótica que me desembarcó en el quinto lugar, me parece así que ya a partir de ahí fue una carrera normal el ritmo que teníamos nos ayudó a sobrepasar a los rivales con facilidad muy buena velocidad por derecho, muy buen tránsito así que contento por eso, contento por el ritmo y esperemos mantenerlo para mañana Bien, en la incógnita era donde estaban los lugares para buscar el sobrepaso ¿Cuál fue la clave? ¿Dónde fuiste encontrando vos los lugares? Y la verdad, uno antes de la carrera hace un análisis, así que ese análisis sirvió aparte con lo bueno que teníamos del auto, se pudo deducir por dónde sobrepasar y por dónde no lo más complicado en realidad era el tema de la suciedad de la pista a ver que no te perjudique al momento de tirarte a pasar y por suerte lo sorteamos bien, así que nada, muy contento con el análisis, con el resultado y nada, esperemos mantenerlo para mañana Primera pole, primera victoria en el autónomo de San Nicolás y mañana la chance de largar adelante de no tener que tener que hacer el esfuerzo de hoy Sí, mañana vamos a tener una carrera como se dan siempre los domingos más estables, más lineales y bueno, vamos a ver cómo se da si Bastidas es el que más rápido iba hoy me parece a ver si tiene el ritmo como para estar ahí o bueno, vamos a trabajar para estar superiores Seguramente a estudiar los lugares de sobrepaso que pudiste encontrar hoy para tratar de cuidarlo mañana Sí, hay que ir atento hay una zona que hay que estar muy atento que es la curva 3 más allá de eso, si tenés un buen auto y un buen tránsito es muy difícil que te sobrepasen así que nada, espero mantenerlo y lograrlo para mañana Felicitaciones por la victoria, dominio total del sábado y gracias por pasar por Mundo Aport Dale, te agradezco a vos, a toda mi familia al equipo LR Team y a Pacto de la Argentina por el apoyo